Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema cálculo de la cantidad a comparar. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Ezequiel Cruz y a Carlos Fuentes. El propósito de esta clase es encontrar la cantidad a comparar multiplicando la cantidad base por la cantidad de veces. Analicemos la siguiente situación. Carlos y María salieron a correr juntos. Carlos recorrió 4 kilómetros, mientras que María recorrió 2.5 veces lo que recorrió Carlos. Pregunta, ¿cuántos kilómetros recorrió María? En la gráfica observamos dos cintas. La cinta azul representa la cantidad de kilómetros que recorrió María. La cinta morada representa la cantidad de kilómetros que recorrió Carlos. María recorrió 2.5 veces la cantidad de kilómetros que recorrió Carlos. Por lo tanto, la cantidad a comparar, que es la cantidad de kilómetros que recorrió María, la vamos a encontrar multiplicando la cantidad base por la cantidad de veces. Nuestra mascota nos da una pista. Cantidad de veces es igual a la cantidad a comparar entre cantidad base. ¿Cómo puedes calcular la cantidad a comparar si solo conoces la cantidad base y la cantidad de veces? Solucionemos la situación planteada. El planteamiento de la operación es multiplicar la cantidad base por la cantidad de veces. Es decir, 4 por 2.5. Efectúo la multiplicación para encontrar la cantidad de kilómetros que recorrió María. Multiplico 4 por 2.5 y obtengo 10. Entonces, María recorrió 10 kilómetros. En el esquema, la cantidad de kilómetros recorridos por María se representa con A. Así, A es igual a 10. ¿Cómo se encuentra 10? 10, que es la cantidad a comparar, se encuentra multiplicando 4 kilómetros, que es la cantidad base, por 2.5, que es la cantidad de veces. Puedo comprobar además que al dividir la cantidad a comparar, que es 10 kilómetros, entre la cantidad base, que es 4 kilómetros, se obtiene la cantidad de veces, que es 2.5. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. Cuando se conoce la cantidad base y la cantidad de veces, entonces la cantidad a comparar se calcula de la siguiente manera. Cantidad a comparar es igual a cantidad base por cantidad de veces. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. José pesa 45 kilogramos, mientras que Marta pesa 0.8 veces lo que pesa José. Pregunta, ¿cuánto pesa Marta? Recuerda que la cantidad base puede ser mayor que la cantidad a comparar. En este caso la cantidad base es 45 kilogramos y la cantidad de veces es 0.8. Entonces, el planteamiento de la operación es multiplicar la cantidad base por la cantidad de veces. Es decir, que multiplicamos 45 por 0.8 y obtenemos 36. Por lo tanto, la respuesta es 36 kilogramos. Ejercicio número 2. Un tanque rojo tiene capacidad de 300 litros, mientras que un tanque amarillo tiene capacidad de 1.75 veces la capacidad del tanque rojo. Pregunta, ¿cuál es la capacidad del tanque amarillo? En este caso, 300 litros es la cantidad base. Y 300 litros lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces, que es 1.75. Entonces, el planteamiento de la operación es multiplicar 300 por 1.75. Hacemos la operación y obtenemos 525. Por lo tanto, la respuesta es 525 litros. Ejercicio número 3. Carmen y Beatriz compitieron en salto largo. Carmen saltó 2 metros y Beatriz saltó 0.75 veces lo que saltó Carmen. Pregunta, ¿cuántos metros saltó Beatriz? En este caso, la cantidad base es 2 metros y la cantidad de veces es 0.75. Por lo tanto, el planteamiento de la operación es multiplicar la cantidad base, que es 2, por la cantidad de veces, que es 0.75. Hacemos la operación y obtenemos como resultado 1.5. Por lo tanto, la respuesta es 1.5. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.